Hola, hace tiempo en el pasado que hemos pensado en este evento, ya son muchos años en los cuales queríamos hacerlo y no nos habíamos atrevido por falta de ayuda o por no hacerlo solo. Creo que hoy en día la jugamos con mis compañeros y el equipo Takumi. Solamente queríamos agradecer a la gente a la cual ha venido para acá, a los tatuadores, al público en general, a las familias que han venido con sus hijos, han tenido la confianza de venir y creo que esto superó nuestras expectativas porque ha venido demasiada gente, muchos cantantes, hay más de 80 tatuadores, entre tatuadores y piercing y espero que a futuro continuemos con algo más grande que vaya creciendo porque esto sea todos los años, quizás dos veces al año, pero estamos súper contentos, súper felices porque realmente se logró lo que queríamos y fue como mucho más de lo que queríamos, entonces estamos súper felices y nada, solamente darles las gracias a todos ustedes y los invitamos para la siguiente edición. Gracias. Gracias. Gracias.